Bienvenidos a Zona Kite, el único programa de TV dedicado al universo del kitesurf. En Kite en Primera Persona les mostraremos una nota sobre Bruna Cajilla, una de las riders más talentosas del circuito femenino y dos veces campeona del mundo. En InfoKite te contamos todas las novedades del mundo del kitesurf. En este episodio les mostraremos las imágenes y resultados del 2017 French Border Cross que tuvo lugar en Francia. En Kite Calendar veremos un resumen de lo que fue el Hydrofoil Pro Tour en la Ventana, México. Viajando con el viento nos vamos a seguir al rider Kai Lenny en una cruzada ecológica por las costas de Hawái. En Kite School seguimos con tips y consejos para que sigan aprendiendo y disfrutando del kitesurf de manera segura. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Llegó la hora de entrar en la zona, la zona donde volar es posible. Esto es... Zona Kite A sus 29 años, la deportista brasileña Bruna Cajilla disfruta del mejor momento de su carrera en el kitesurf. Con la sensación de libertad que le da su disciplina y la motivación que absorbió tras conseguir su segundo campeonato mundial, Bruna se mostró orgullosa por sus logros y ambiciosa por cosechar éxitos. Uno de sus máximos objetivos es lograr que más atletas se sumen al circuito femenino e impulsar a las mujeres en el deporte. En esta nota veremos cómo el entrenamiento y el enfoque de Bruna le permitieron llegar a ser la primera mujer en lograr un backside 3-15. Hoy en Kite en primera persona, la inigualable Bruna Cajilla. La inigualable Bruna Cajilla 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 La Baja A veces estaría en el aire, y me preguntaba, ok, tengo esto, tengo esto y cuando toco la agua, ¡bom! exploté y no entiendo por qué So today was a long day of trying and I started to doubt whether I can actually do this or not. She knows she can do it but she doesn't really believe it yet so she just has to do it. It's a very hard training. I wake up in the morning and do a long day of yoga. It's the moment where I can forget everything around me and bring the focus to me. One of the most important things I learned was to listen. There are a lot of distractions. There's always people going and coming, you have to choose your moment, the sounds, the people at the beach, I don't see or hear anything that doesn't matter what I need. The water, the wind, the water, the wind and the water. In everything you can choose where you want to focus your attention. I can try to do a maneuver and say, why won't it happen? Why is that? Why is that? I can find a million reasons for that it doesn't happen. But there are also a million reasons for that it doesn't happen. This one is pretty sick. I can feel my hands. I can feel that I have to do with the backside to the backside 315. To do the backside 315, it was a process that I thought was beyond the professional athlete, like Bruna, but also personal. I wanted to get to know more and test my limits. Hay tantas cosas, y yo sentí que necesitamos alinear muchos factores para que ese momento suceda. Sí, tuvimos un gran año este año, estoy muy feliz con ello, he entrenado mucho por ello. Sí, esto es increíble, estoy muy feliz de haber ganado este evento. Estoy muy feliz, es difícil encontrar más ejercicios. Mi objetivo es lanzar el 315 durante una competición. Nunca ha sido realizado para las chicas, así que he lanzado el año pasado. He estado trabajando durante este año, y estoy preparando la competición para la nueva competición. Así que eso sería ideal. Estoy trabajando muy duro en este año, y es un gran objetivo. La personalidad del año. Este año el ganador es Guna Tejida. El Guna Tejida. El Guna Tejida. El Guna Tejida. y la campeón del campeón overall, Bruna Kejia, de Brasil. Hoy en Viajando con el Viento, seguiremos al 6 veces campeón del mundo de SAP, Kai Leni, en un viaje para crear conciencia sobre la contaminación de plástico en los canales y costas de las islas de Hawaii. Junto a Sustainable Coastlines Hawaii y The Five Gears Institute, recorrió más de 200 millas náuticas utilizando el kitesurf, foilboards y tablas de SAP como medio de transporte para llegar a las playas y concientizar a las comunidades locales sobre la contaminación oceánica. Lo que me gusta más sobre los hidrofoils son las increíbles aplicaciones que tiene. El tamaño de la valla que puedes caminar y las distancias que puedes cubrir son casi sincronizadas. Máhalo ke Akua, mahalo ke Pololulu, mahalo to the Kanaka that are here today. My name is Kai Leni and I'm doing an amazing journey through the Hawaiian Islands riding my hydrofoil board and other crafts. This is all in the name of protecting our oceans and bringing awareness to the pollution that is microplastics on our shoreline and in our seas. Being exposed to the ocean my entire life, I see trash constantly ending up on our shores. I'm joining this amazing team of people who care to the point where they dedicate their lives to it. Starting our first ever statewide Hawaii beach cleanup here in Pololulu Valley and I'm super excited to be teaming up with Kai Leni, Sustainable Coastlines and Five Gyres and hoping to really make a difference in the world. You think this is paradise and you get down close to the ground and you see all the trash that's coming up on shore. This is an epidemic of trash. It's going to be an exciting journey to really raise awareness about the plastic pollution problem that Hawaii is facing as a result of the world's overconsumption of plastic. And we're going to be cleaning a dirty beach on every single island. This expedition that Kai Leni is on, you know, going across these four major crossings, he has a chance to take the science and bring it to a much, much wider audience. This canoe we're taking out today to get to the wind line is a traditional Hawaiian va'a and the paddlers on it are some of Hawaii's best. It's going to be a send off that sets up the rest of this entire journey. The Alainui'aha Channel is 50 miles long between the islands of Hawaii and Maui. It poses many different challenges in some of the most treacherous seas. It's going to take a lot of endurance and focus. The ocean out there has plenty of swell energy to ride on the foil on the endless waves. We made it to Maui finally and, you know, the beach is a lot cleaner down here at the famous kite beach where I learned how to kite surf. It was great seeing my entire local community support this cause. We're going to stop it at the source, so if we can refuse using plastics, that means it'll never get the chance to end up on a beach. The journey today was really fun, utilizing the wind by having my kite in the air. At one point the wind did die and I had to go back to traditional stand-up paddling. But it was nice to change it up and kind of get back to my roots in that sport. We're at the base of Montelay Gulch on the island of Lanai. This beach is hammered by debris. It's coming right through that channel, landing right on this beach. As you can see, we've done an amazing job with just a few people. The place is relatively clean now. The plan is now I'm going to swap out my stand-up paddle board for my kite surf gear. And we're going to head down to the shipwreck before just buzzing across to Molokai for the next trash cleanup. The crazy thing about today is that this beach here on Molokai has never been cleaned before. Nets, bottles, combs, toothbrushes. You couldn't even see the lava. We got the trash off the land here and now we've got to figure out how to stop the flow of it. You know, put a plug in it. My choice of using the stand-up hydrofoil is to use the paddle to help me get to the wind line where I can take off and fly. Let's go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. All right, here's our catch of the day. So that one that sticks outside the box, that's macroplastic. This is one data point that we're going to create here to add to our many thousands to estimate our global plastic burden. Are they pilots? Are those pilot whales? I mean, those whales right there, they want us to clean those beaches. Now we made it to the last island, and we're going to finish staying how we started. We're here at Naninu Beach on Kauai. There's a giant net. We're going to try to get it out of here. The nets are more or less the most dangerous because they're the ones that can entangle wildlife. There is hope for the future. If we can inspire and lead by example, we're creating one of the most sustainable cultures that ever lived on our planet. If you feel like donating to sustainable coastlines Hawaii or Five Gyres, please visit morethansport.org backslash kailani. I hope you can support our cause and we can make a huge difference in this world. In InfoKite, te mostramos las últimas novedades del mundo del kitesurf. Hoy nos iremos a Saint-Pierre-la-Mer, en Francia, donde tuvo lugar el 2017 French Border Cross Nationals. En la competencia, se utilizó el formato que se usará durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. El director de la carrera decidió hacer una carrera de downwind con solo cinco boyas. Sobrepasados en potencia con kites grandes, los riders pudieron conseguir velocidades bastante altas. En la categoría juvenil de varones M15, el rider italiano, Alexandro Caruso, del equipo de core, sacó el primer lugar. En el evento principal, la categoría masculina tuvo un podio 100% francés. Janice Tamburrini salió en primer lugar. En el evento principal femenino, se pudo ver una competencia muy pareja, pero el director de carrera tuvo que interrumpir la competencia por la falta de viento. El próximo gran evento se llevará a cabo en julio, en la famosa Hangloos Beach, en Guisería, Italia, para el Campeonato de Europa Sub-19. El primer evento del 2017 Hydrofoil Pro Tour en la Ventana, México, se llevó a cabo del 26 al 29 de marzo, en donde 57 riders de 23 países compitieron por el primer lugar. La Ventana es siempre la fecha que abre la temporada, después del invierno, y es uno de los eventos de kite racing más populares, ya que durante la competencia, se ponen a prueba los equipos desarrollados por distintas marcas, que buscan ser cada vez más veloces. El nivel de la competencia fue muy alto, en donde se pudo ver a los riders más veloces del mundo. No se pierdan la próxima fecha en Montpellier, Francia. Bienvenidos a la Ventana Baja California Sur, México, donde Playa Central ha atraído 57 riders de 23 países, que comproban la primera flota del año 2017 Hydrofoil Race. La Ventana Baja California Sur, México, 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 Shipa California Sur, México, México, Mexico, México, 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 México,ado de lembrar. Más el equipo de esta carrera lejó la banda de la carrera del campeonato. ...to be able to win this race. Manufacturers on the leading edge of the sport... ...come as major players putting their latest technology on display... ...for the world to see while participating in tech talks. On the course, riders push the designer's state-of-the-art gear to their limits... ...and often times backups, tweaking, sanding and adjustments are needed. Foil kite sizes range all the way up to 21 meters. The goals? Fast riding and more days on the water. Once again, the Hydra 4 Pro Tour was a blast. La Ventana lived up to its reputation providing four days of fantastic racing. Manufacturers and riders representing top brands in the industry... ...gathered to show off their new products for 2017 during this event. The prize ceremony followed the races at Playa Central. To no surprise, Maxime Noshare, flying from Monaco... ...was rewarded as champion of the first stop of the tour. Ollie Bridge in second and Axel Mazzella in third. Daniela Mraz, Rolex Yachts Woman of the Year... ...is female champion representing the United States. In this edition of Kite School, for the riders-principients... ...we're going to show you how to do a Give Heel to Toe... ...with the material of the North Kiteboarding Academy. Virar es cuando la tabla hace un giro de 180 grados de Down Width. Podés elegir cambiar tu postura antes o después de virar. En este clip te mostraremos los pies cambiando después del giro. Por eso el nombre de la transición Talones a Dedos. Para iniciar la transición, dirigí tu kite hacia las 12 y empezá a bordear tu tabla en dirección Down Width. Cambié el peso de tu cuerpo hacia el interior y por tu pie trasero. Seguí bordeando durante todo el giro cambiando tu peso corporal hacia los dedos de tu pie trasero y hacia el interior. Además, acercá la barra hacia vos para mantener el kite con potencia. Finalmente, deslízate con un pop hacia el lado de los talones. Para mantener la velocidad de la tabla, mantén la tensión en las líneas y dirigí tu kite hacia abajo con fuerza en la nueva dirección. Si te falta tensión en las líneas, sé más agresivo al dirigir tu kite y bordear un giro más cerrado. Recordemos los puntos clave. Dirigí el kite hacia las 12 y empezá a bordear Down Width. Cambié el peso hacia los dedos para ocupar el nuevo costado de la tabla. Para mantener la tensión en las líneas, dirige tu kite con confianza hacia abajo en la nueva dirección de navegación. Disfruta tu aventura con la North Kiteboarding Academy. Esperamos que esta información les resulte útil y recuerden siempre consultar con su instructor de confianza. Zona Kite es tu zona. Vos también sos protagonista de nuestro programa. Mandanos tus fotos y videos a Zona Kite TV. Sumate a nuestro Photo Friday. Subiremos a Facebook las fotos y videos que nos manden. Esto es todo por hoy. Los esperamos en la próxima edición de Zona Kite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!